No creo que hay nada, porque ya había la compañía, la papá, ya había la compañía, la ropa de él, la estrella. ¿Quién está allá donde estaba llegando? ¿Quién? Este, ahorita a los cuatro se acaba adentro, pero las cuatro montan afuera hasta las seis, pero nada más solo es plata. Sí, nada más pero... En cambio ahorita aquí siquiera puede pedir una bachera o algo, que te la corte. Yo sinceramente me siento aquí. No, yo también estoy viendo. Hoy le digo, a partir de las cuatro montan afuera hasta las seis, pero no hay nada más.